El jueves 19 de noviembre, la Radio Pública del Sur de California publicó un ensayo en el que se entrevistó a varios expertos en temas migratorios. El anfitrión y sus invitados hablaron sobre los cambios y las políticas de la administración Trump sobre el sector migratorio. Además de comentar sobre las políticas de inmigración actuales, también se mencionaron opciones viables para que el presidente electo Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris mejoren y reconstruyen el sistema de inmigración. Visita motionlaw.com para obtener un enlace al reporte. Si desea comenzar su viaje de inmigración pero no sabe por dónde empezar, comuníquese con Motion Law y deje que nuestro equipo de abogados lo oriente hacia las opciones que mejor se adapten a su caso en particular. Llame para programar su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.